Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto. Muy buenos días a todas las personas que sintonizan su radio actual 107.1 del FM. Estamos, como todos los días, en su programa Al Descubierto. Hoy, mi estimado Juan Elgui, y a todos los que nos escuchan a través de las distintas redes sociales, a través de la señal inigualable de su radio actual 107.1, estamos en miércoles de Archivos Al Descubierto con invitados especiales, Juan Elgui. Así es, hoy vamos a tener un gran programa. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan al ser en punto a las 10 aquí en su programa Al Descubierto por los 107.1 FM. Hoy vamos a hablar en expedientes al descubierto sobre red de pedofilia. Hoy nos acompaña Cindy Ramírez y don Federico Barquero. Ellos son de la Caja de Pandora, muy reconocidos. Muchísima gente los sigue por estos temas. Y hoy hemos tenido la oportunidad, tenemos el agrado de compartir con Cindy y Federico y vamos a hablar de este tema. Cindy, muchísimas gracias por venir a nuestro programa. No, gracias a ustedes por invitarnos y sobre todo gracias por interesarse en estos temas, ¿verdad? Me parece súper bien y siempre que nos invitan a hablar de esto nos sentimos sumamente orgullosos y también tranquilos de que ustedes le hablen a su público y a su comunidad sobre cómo protegerse en la web y cómo proteger a los chicos. Así es que el agradecimiento es para ustedes. Federico, también muchísimas gracias por venir y enseñarnos todo este tema. Sí, bueno, buenos días a todos los oyentes de Radio Actual. Para nosotros es un honor estar acá y agradecerles a ustedes por abrir las fuerzas a estos temas que no todas las emisoras los tocan. Y aquí estamos para todas las consultas que puedan tener. Muchísimas gracias, Erico. Ok, para todas las personas que nos siguen, el tema de hoy, tema polémico, tema que mucha gente no quiere a veces tocar, inclusive padres se niegan, ¿verdad? Se cierran a hablar de estos temas de manera preventiva. La pedofilia, bueno, siempre ha existido. Ha sido una conducta que a lo largo de los años ha sido propia de algunas personas. Y lo que llama la atención en estos tiempos es esa combinación que se ha hecho entre este trastorno, llamémosle así, entre esta obsesión y los métodos que se han utilizado para poder llegar a realizar el acto como tal. Y precisamente, Cindy y Federico nos van a hablar de ese tema, el tema de las redes sociales. ¿Cómo son los abusos? ¿Cómo se pescan a estas personas, digamos así, a estas? ¿O cómo se utilizan las redes sociales para este gran problema que para muchas personas es nuevo? Más cuando hablamos de temas de redes sociales. Cindy, ¿cómo empezás vos a investigar este tema y enfocado mucho en el tema de redes sociales? Bueno, comienzo porque claramente en la caja de Pandora nos gustan todos diferentes tipos de temas y temas tabú. Nos damos cuenta en nuestro activismo, ¿verdad?, en la caja de Pandora, que hay muchos temas de conspiración, entre comillas, que la gente empieza a hablar sobre redes de pedofilia y redes de pedofilia desde hace cinco o seis años, ¿verdad? Entonces me empiezo a interesar muchísimo y empiezo a buscar y me empiezo a informar de una manera diferente a como lo informan los medios de comunicación, porque el medio de comunicación casi siempre nos da la noticia como pescaron a tantos pedófilos o ciberpedófilos o desmantelaron una red de pedofilia. Entonces me surgió la duda en decir, bueno, pero ¿cómo lo hacen, verdad? Entonces de ahí pues comencé la investigación y nos dimos cuenta que el mayor problema que hay en los ciberabusos es que los papás, que son los que tienen la custodia de los chicos o los tutores que tienen la custodia de los chicos, no se han preocupado lo suficiente para poder entender cómo es la normalidad en este momento de un adolescente o de un niño, incluyendo las redes sociales, ¿verdad? Nosotros no utilizamos las redes sociales cuando éramos jóvenes, ¿verdad? O cuando éramos niños. Ahora los chicos viven con el teléfono en la mano, con el dispositivo en la mano y es ahí en donde los cibercriminales se aprovechan para hacer un tipo de ingeniería social. El concepto de ingeniería social habla de que se hace un estudio personalizado sobre el chico o sobre la persona a la que se le va a hacer el ataque, ¿verdad? Y se da cuenta qué les gusta, qué no les gusta. Por ejemplo, para hablarlo más claro, hay papás, ¿verdad? Que le permiten a sus chicos de 11 años tener redes sociales. Entonces tienen TikTok, tienen Twitter, tienen Snapchat, Facebook, Instagram, muchos de ellos. Y obviamente la plataforma le pregunta, ¿es mayor de tanta edad? Y ellos le dicen claramente es mayor de tanta edad y la plataforma no tiene cómo saber eso. Empiezan a subir contenido, contenido y contenido, ¿verdad? Fotografías, que esto, que lo otro. Y hay diferentes tipos de cibercriminales que detectan estos focos de chicos. Entonces, por ejemplo, un chico que siempre dice, mi vida no vale nada, mi vida es esto, estoy muy enojado con la vida, qué pereza, odio, los chicos, ¿verdad? Que se expresan de esa forma. Y entonces el cibercriminal lo detecta. Y por medio de una cosa que se llama grooming, que es cuando un adulto se hace pasar por un par, ¿verdad? Por un niño de su propia edad. Hace un perfil falso. Tiene todas las herramientas para poderlo capturar. Empieza a hablar con él y dice, hey, yo también. Hey, ¿cómo estás? ¿De dónde sos? Todos ya por allá se dan el WhatsApp, chatean todo el día y toda la cosa. Se hacen súper amigos. Dos, tres meses después, el abusador sexual logra pactar una cita con ese niño o esa niña y es ahí en donde hay secuestros, donde hay violaciones y donde hay abuso sexual. Todo eso se dio por medio de una ingeniería social que se le hizo al chico. Los abusadores estudian los chicos, estudian los posteos, estudian qué tipo de persona es y siempre está solo, ¿verdad? Por eso es que hay que tener tanto cuidado con lo que posteamos en las redes sociales. Porque a veces nos tomamos aquí, solo en la casa. Hoy voy a ver una película estando en tal lado y me tomé una foto aquí con mi papá, la placa del carro, ¿verdad? Entonces, ese tipo de información que lo hacen de manera inocente logra que los ciberpedófilos puedan encontrar ese margen de error para poderlos percibir. Cindy, en resumen y por toda esta investigación y esta experiencia que tenés, vos podrías concluir que el principal responsable o la principal responsabilidad viene de los padres, no de la escuela, ni de los amigos, ni de otras personas. Son los padres los que tienen que estar ahí, digamos, en la primera línea. Correcto, porque lo primero que usted tiene que hacer es establecer una comunicación con sus hijos. Sin comunicación no vamos a tener ni niños ni adolescentes responsables, ni tampoco vamos a tener jóvenes que están predispuestos a aprender cosas diferentes y que no se los enseñen sus papás. Yo soy de las que defiende que usted puede tener una buena relación con sus hijos, pero no defiendo a esos que dicen, yo soy la mejor amiga de mi hija, y entonces hablamos y chateamos porque tenemos una mega relación. No, señora, usted es la mamá. Correcto. Y como mamá, usted tiene que tener lineamientos y los lineamientos en esa casa se respetan. Lineamientos como, ¿cuáles recomendaciones? Bueno, al cuarto no se va con la computadora. ¿Por qué? Porque se encierran horas en la computadora en el cuarto y es ahí en donde muchos de ellos acceden a este tipo de ciberpedófilos. Entonces, yo siempre le digo que la responsabilidad de los papás, porque como padres, yo soy madre también, tenemos la responsabilidad de informarnos, de mantener una buena relación y comunicación con nuestros hijos, pero sobre todo tenemos la necesidad de estar actualizados, porque no podemos decirselo, ay, los chiquillos de ahora, todos se lo saben en internet. Sí, nosotros tenemos que estar actualizados porque estamos en una generación digital. Sí, Federico, cuando empieza la investigación, me imagino que empieza con fuera de nuestras fronteras, porque de ahí siempre empezamos a ver cuáles son los modelos, tal vez hay más información, hay más ataques, los medios de prensa, no sé, tal vez se exponen más a este tipo de redes. ¿Cómo es el trabajo de investigación? ¿Cómo inició? Bueno, esto vamos a dar un poquito, bueno, vamos a ir más atrás. Hace muchos años hubo un grupo de hacktivistas muy conocidos que se llamaba Anonymous, ¿verdad? Bueno, ellos tienen diferentes labores, ¿verdad? Una de ellas es capturar pedófilos en la red. Todo esto inició ahí, básicamente. Ellos hicieron una tarea espectacular, arrestaron muchísimos pedófilos, y ahí fue donde la caja de Pandora empezó a investigar estos casos y estos casos. Hasta no es fácil, hay que aceptar, no es fácil hacer esas investigaciones, hay que estar preparado por las cosas que se ven ahí. Hay muchas personas que creen que es simplemente el rapto de un niño y listo. Son cosas muy grotescas las que se ven en estas investigaciones. Y de las cosas más tristes que hemos podido encontrar es que muchas de estas investigaciones surgen de acá mismo en Costa Rica. Costa Rica tiene un grupo criminal muy, muy fuerte. Y, bueno, hay que investigarlo y siempre, como decimos nosotros, confiar en los sistemas judiciales acá. Si se sabe algo, comuníquelo inmediatamente, ¿verdad? Básicamente. Pero si la investigación es complicada, hay que ingresar a ciertos sitios, a ciertos lugares. Y dolorosas. Y dolorosas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Nosotros decimos investigación, pero hoy en día los jóvenes ingresan a estos lugares sencillamente. Por ejemplo, cuando hablamos de la red profunda, que no sé si lo han escuchado bajo el término de Deep Web o red profunda. ¿Qué es esta red profunda? La red profunda es todas esas páginas de Internet que no han sido clasificadas o, como se llama, indexadas por alguno de los buscadores, ya se llama Google, Bing, todas estas plataformas. Es tanta la información que está ahí que el Google y todas estas plataformas no logran capturarlo. Entonces, los cybercriminales meten su información ahí, sus catálogos, su menú de niños, así como suena de cruel. Y las personas que saben cómo accesar estas páginas simplemente llegan y dicen que hay un niño de tal edad, de tal tamaño, macho, rubio, chino, moreno, lo que sea. Y se los consiguen a ese nivel. ¿Qué es lo que pasa? Muchos creen que es dificilísimo entrar a la red profunda y no lo es. O sea, los jóvenes hoy en día ya nacen bajo con el chip tecnológico y ellos saben ingresar. ¿Y hay videos y tutoriales de cómo ingresar? Hay tutoriales, aunque no lo crean. Hay tutoriales, ellos ingresan ahí sencillamente desde la computadora, inclusive, que utiliza los mismos papás, exponiéndoles a un montón de cosas, desde virus hasta cybercriminales que los van a atacar en sus propias casas. Entonces, es bastante riesgoso y creo que los padres, como dice Cindy, es necesario que se actualicen de qué es lo que están haciendo sus hijos, qué es la red profunda, qué es la red oscura, todos estos términos. Al menos deberían de conocerlos para ver dónde están sus hijos. Aquí, perdón, para conceptualizar un poquito más lo del secuestro, ¿verdad? En esta deep web hay grupos, ¿verdad? Hay grupos narcotraficantes, hay asesinos, hay sicarios, hay secuestradores. Entonces, lo que Félez estaba diciendo se ve tal cual, se dice, quiero un niño así, 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 así. Ahora, ¿cómo pescan ese niño? Resulta que este fin de semana los papás andaban en X playa y dijeron, bueno, aquí la familia, en la playa, para allá, primera foto, ya saben los cibercriminales que esa familia es papá y mamá y tres hijos. El primer día de escuela para mi princesa, que estoy feliz, que le vaya súper bien, la foto, la fotografía, con el uniforme, el escudo, la escuela, toda la cosa, ¿verdad? O tal día, no puedo ir a recoger a mi hija, pero soy una madre luchona. Y entonces, tomé la foto a las 11 y 40, sabiendo que entonces el cibercriminal sabe que ya la chiquita ya es ahora, la van a recoger a la escuela. Entonces, eso es ingeniería social. Entonces, los secuestradores cibernéticos dicen, ok, ¿qué es lo que ocupa? Una chiquita, este, morenita, de ojos claros, con colochos, ese es el fetiche del pedofilo, la busca, esto, esto, esto. Las redes sociales le tiran todas las fotografías que hay a nivel mundial y ellos se sectorizan. Entonces, dicen, bueno, en, qué sé yo, en Tailandia, ¿verdad? Que eso se da mucho allá, este, en los países asiáticos, en Tailandia hay una que es así, así, así. Es más fácil llevarnos esta que esta, porque esta tiene esto y pasa más tiempo sola, la cuida el hermano, ta, ta, ta. Le hacen todo el estudio, secuestran a los chiquitos y se los llevan. Ok, alguien podría pensar, alguien podría pensar en estos casos que, por ejemplo, un, un, una persona que rapta a un menor, un pedófilo o alguien que se encarga de, de, de hacer todo este tipo de, de red de prostitución, digámoslo así. De tráfico humano. De tráfico humano. Eh, va, va, va por cualquier lugar y ve a un chiquito al azar, X, y lo rapta. Pero no es así. Se hace todo un estudio con ciertas características, se enfocan en un menor, en una sola persona. No es al azar. Podría ser al azar, ¿verdad? Porque de ahí, si un pedófilo anda por ahí en un carro y resulta que se topa un chiquito de nueve años solito, que va por X lugar, pues podría ser al azar, ¿verdad? Todo depende de la circunstancia que le favorezca. Pero aquí si estamos hablando de ciberpedofilia o de la red de pedofilia cibernética, propiamente los, las investigaciones que se hacen, se hacen en la web y buscan a los chicos en la web. Ahora, no solo se accesa, que esto es muy importante, No solo existen los pedófilos que sacian su nivel, su deseo, exacto, carnalmente. Los ciberpedófilos sacian su deseo digitalmente. Y eso es algo que no, nosotros no tenemos en este momento una ley lo suficientemente fuerte. De hecho, nosotros como Pandora nos hemos atrasado un poquito con ese proyecto, pero lo tenemos para presentar a la Asamblea Legislativa un proyecto para que las penas por producción de pornografía infantil sean todavía más severas y más altas. Una reforma sería. Una reforma, exacto. Aunque realmente eso no signifique que se vayan a acabar los pedófilos, pero por lo menos la reforma para quien produzca y quien comercie con la pedofilia, ¿verdad? O sea, propiamente los ciberpedófilos, ellos obtienen su satisfacción con ciertas fotografías y videos. Aproximadamente durante el COVID estábamos analizando un sitio que recibe 21 millones de visitas al mes en únicamente contenido y videos de violaciones de niños menores de 6 años. Entonces son 21 millones. Eso es demasiado. Eso es demasiado. Y la pedofilia ha crecido un 115 por ciento. La pedofilia cibernética ha crecido un 115 por ciento por la pandemia. Entonces la gente está más en... Se meten más a esas páginas. Entonces la gente dice, bueno, no, pero seguro esos de chiquitos que secuestraron y los pusieron a tener sexo. No. En la actualidad los ciberpedófilos son fetichistas. Entonces obtienen su satisfacción sexual con cualquier foto. Entonces vamos a dar un ejemplo, que ahorita Fede les puede hablar más de este sitio. Por ejemplo, hay una fotografía de una chiquita que se está comiendo un heladito. ¿Verdad? Una fotografía normal. La chiquita se está comiendo el heladito. Ella abre la boca para comerse el heladito. Se captura la fotografía y esa chiquita está apareciendo hoy en sitios de pornografía infantil y en lugar de heladito tiene el... Un pene. Tiene un pene. Exactamente. Entonces tal vez usted diga, bueno, pero por lo menos no la accesaron carnalmente. Y yo, sí, pero la foto de su hija anda en las redes de pornografía. Eso duele igual, ¿verdad? Duele y mancha igual. Sí, como dice Cindy, esa página rusa se ha tratado de votarla muchas veces. El FBI la ha investigado, etcétera. Pero las personas que suben estas fotografías son anónimas. Las personas que comentan estas fotografías son anónimas. Entonces, como dice Cindy, son 50 mil páginas. Cada página tiene 15 o 20 temas, ¿ok? Entonces puede imaginarse la cantidad de fotografías de niños que hay ahí. Las personas, bueno, tenemos la costumbre, sobre todo en Costa Rica, de subir las fotos del niño primer día de la escuela y sale la foto del chiquito, como dice Cindy, comiendo helado. La playa. Cometemos el error de tomar la fotografía con el logo de la escuela, del chiquito. Entonces, por ejemplo, combinando con el tema que decías de la ingeniería social. La famosa calcomanía que pegan en los automóviles. Papá, mamá, tres niños y un perro. Ok, digamos que yo quiero hacer un perfil de esa familia porque estoy interesado en adaptar a esos niños. Ok, la mamá subió una fotografía. Papá, mamá y dos chiquitos. En la calcomanía faltaba una niña. ¿A dónde está esa niña? Ok, me voy a investigar las fotografías de la mamá. Ok, falta una chiquita. Es de esta escuela. No está en la playa. ¿A dónde vive? Toda esta información yo la puedo tener en las redes sociales sin ningún problema porque uno mismo lo postea. Ok. Entonces, si yo voy creando ese perfil, ya voy entendiendo. ¿Dónde está la chiquita? ¿A qué escuela va? ¿Qué horario va? ¿Quién la recoge? ¿Quién no la recoge? ¿Va en buceta? ¿No va en buceta? O sea, por ejemplo, si yo ya sé el nombre del papá, yo puedo decir, llegando a la chiquita y decir, hola, mira, tu papá me llamó para que por favor vengas un momento y yo te llevo a la casa. Los chiquitos generalmente son bastante inocentes y se podrían ir con esa persona. Nosotros mismos le estamos dando esa información a los cibercriminales. Entonces, ese cuidado que hay que tener, por ejemplo, otro tema que se usa hoy en día, los cibercriminales, hay ciertas páginas de Google en donde usted puede ir ingresando a los sitios, se le da clic y va conociendo los pasillos de los lugares, etc. Los cibercriminales o los cibercriminales o esas personas que raptan niños para esas personas enfermas utilizan esas cámaras o esos tours virtuales para conocer cómo la escuela, por dónde se sale, por dónde se entra, etc. Entonces, muchas veces algo que sea como un beneficio para los papás, porque conozcan qué linda la escuela, está siendo utilizado en contra. Y en otras ocasiones tienen hasta cámaras viendo hacia adentro de la escuela para que vean cómo se comporta la escuela. Por favor, o sea, todo eso es accesible de internet y puede ser utilizado en contra de los niños, en contra de los papás y en contra de los niños de la escuela, ¿verdad? Bueno, y es que las redes sociales y todo el tema tecnológico nace con otro propósito, nace para comunicarnos, nace para de una u otra manera exponer ciertas cosas, ciertos logros, ¿verdad? Pareciera que eso ayuda mucho en el fomento a la personalidad, inclusive de la persona, para socializar, pero se está viendo utilizado de otras maneras. Claro, y es que este tema, no solo del abuso a niños, la pedofilia, también a pornografía, ¿verdad? Se supone, hace unos años se decía que un menor empezaba a ver pornografía o una persona a los 14, 15 años. Ahora con el uso de teléfonos celulares que tienen su internet, desde los 7 años, correcto, ya un niño empieza a acceder, puede acceder por diferentes motivos a una página donde tiene contenido sexual. Le voy a dar un testimonio que nos pasó con una mamá, con una chiquita de 3 años, para que vean ustedes que a los ciberpedófilos no necesitan tocar a sus hijos para ellos obtener satisfacción. Y los papás tienen que entender que no solo se abusa el cuerpo, se abusa también la mente y se abusa también el espíritu. Por eso se habla del abuso sexual directo e indirecto. Exacto. El directo donde hay contacto y el indirecto donde no. ¿Qué es lo que le pasó a esta mamá con esta chica de 3 años? La mamá estaba en su casa haciendo sus cosas, ¿verdad? De mamá y le entregó la tablet a la chica. La chiquita le gustaba Frozen. Entonces la mamá le puso videos en YouTube de Frozen, pero YouTube tiene reproducciones aleatorias. Ustedes han visto que le tira un video, el mismo contenido, otro video, otro video, otro video. Entonces logramos sacar fotografías y logramos sacar evidencia del video, el video 1, Frozen 2, Frozen 3, Frozen 4, ahí todo iba bien. El séptimo video era un video de Frozen igual hecho por un pedófilo. Eran las hermanas Elsa y Ana, que son las protagonistas, cantando y demás, pero completamente desnudas, metiéndose los dedos en la vagina. Entonces el video duraba 60 segundos. Entonces al final la mamá me decía, ¿cómo hago yo? Eso usted en un minuto no le dio tiempo de ir a quitarle el dispositivo a su chiquita. Ya el niño lo que vio, vio. Ya lo vio. Entonces usted me dice, bueno, pero es una niña. No, los niños entienden todo. Y por eso es que hay que tener tanto cuidado. Ahora, hay conceptos que los papás tienen que aprender como grooming, que es cuando un adulto chatea haciéndose pasar por un menor. Entonces, traigamos, dejemos un poquito el secuestro a nivel mundial de la pedofilia. Traigámoslo a Costa Rica. ¿Qué está pasando en Costa Rica? Está pasando grooming. Muchísimo. Adultos haciéndose pasar por jóvenes. ¿Pero cómo detectamos eso? Por la conducta de los chicos. Tienen una conducta completamente sospechosa. Usted los ve que siempre quiere estar metidos en el cuarto solos. Empiezan a irse con la amiga. Voy a ir a tomar café con la amiga. Voy a ir a tal lado con el amigo. Y usted, como usted ahora, los chicos son independientes y su derecho y mi cuerpo es mío y hago todo lo que yo quiero, ¿verdad? Los papás incluso se les ha quitado mucha autoridad decir, no señor, primero dígame a dónde va. No, inclusive hay padres que le dan, tome, juegue con esto mientras yo hago otras cosas. Exactamente. Más bien me sirve para desentenderme. Exacto. El grooming es una cosa. Algo que se está dando en Costa Rica es el sexting, que es el sexteo con fotografías desnudas. Eso se da mucho entre adolescentes. Yo te pasé una foto mía desnuda, usted me pasó uno suyo. Yo la borré, usted la borró, pero adivine que los hackers la pueden hackear, porque aquí arriba, todo lo que usted sube a internet, todo queda, ¿ok? Entonces, hacen grooming, hacen sexting, hacen sextorsión, por ejemplo, ¿verdad? Eso se da mucho entre parejas jóvenes también, en que yo me tomé fotos desnuda y como quiero terminar con mi novio y él no me deja, entonces él me extorsiona por las fotos que tengo. Entonces, de ahí la importancia de tener una buena comunicación con nuestros hijos y detectar ciertos comportamientos. Y hay otra cosa muy importante que es a nivel de suicidio. Hay muchos grupos a nivel mundial organizados para que los jóvenes hagan diferentes tipos de retos y terminen esos retos en juegos de suicidio. Costa Rica tiene índice y tiene registro de juegos de suicidio y chicos que han terminado suicidándose por este tipo de grupos o chats, ¿verdad? Nada más que al final eso obviamente no sale a la luz porque lo que no se quiere es incentivar a que los chicos se metan más. Pero sí está demostrado que Argentina, por ejemplo, el año pasado la policía capturó, ¿cuántos eran? ¿24? Eran alrededor de 24 niños que ya se habían puesto de acuerdo con el líder de ese juego para que en cierta día, cierta hora, todos cometieran el suicidio. Sí, son suicidios colectivos. Entonces, de todo eso los padres tienen que tener cuidado. Un saludo para Angie Melisa Vargas que dice muchas gracias por hablar de este tema. También para Carol Arroyo que le envía saludos a Cindy y dice yo soy Pandora. ¡Ay, qué linda! Muchas gracias a Carito. Katherine González también, por ahí está Elías Ben, Randall Vargas, Pablo, Víctor Chinchilla, saludos, buen programa. Luis Bolívar, le enviamos un cordial saludo hasta la zona de Guanacaste. Jen Simora, por ahí Melisa González también dice muy buen programa y un excelente tema el día de hoy. Un saludo para todas esas personas que hacen su reporte de sintonía, que nos envían sus mensajes a través de las distintas redes sociales. Qué interesante cuando hablamos del ambiente escolar, el ambiente colegial, digámoslo. Avancemos un poquito más. Cuando vos hablas de esos suicidios colectivos, ¿verdad? ¿Cómo? Y es que empezamos a recordarnos y cualquier persona que nos escucha puede recordar cuando estábamos en el colegio. ¿Cómo influyen en nosotros nuestros amigos, las personas, cuando estamos en esa búsqueda de identidad y darnos cuenta qué tan agradables somos para otras personas? Y claro, ahora tenemos una amenaza extra que es las redes sociales. Entonces, cualquier persona postea una foto, uno como adolescente, un adolescente postea una foto y cuando ve que alguien se siente atraído, lógicamente se despierta, despierta ese deseo por conocer quién es. Entonces, es una amenaza importantísima y que ya viene desde la psique del desarrollo, digamos la psique de la adolescencia. No es nuevo. Eso no es nuevo. No es nuevo. Qué difícil atacar esto. Los curadores, perdón, los curadores, así es como se llaman, los administradores y curadores de grupos de suicidio buscan precisamente los jóvenes que no tienen identidad y los jóvenes que no se han logrado encajar. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Por los posteos. Por los posteos. Porque se dan cuenta que dice, mi vida no es esto, me gustan las cosas oscuras, odio tal cosa, odio tal otra. Ya empieza a encontrarse por medio del grooming a un adulto que se hace pasar por un par, por un joven y que le dice, ay, vos también. Entonces, ya ese joven se siente. Ya hizo un clic con esa persona. Se siente aceptado por esa persona y ahí empieza esa relación hasta que después terminan en eso. Hay un caso hablando de, el muchacho logra encontrarla nuevamente. Sube las fotos otra vez a las redes sociales de la escuela donde ella estaba en eso. Entonces, para que veamos hasta dónde puede llegar esto. ¿Cómo pueden afectar las redes sociales? Y no solo en la ofilia o ese tipo de cosas. O sea, insultos. Vean a sus hijos, vean sus redes sociales. ¿Qué es lo que están teniendo ahí? Están teniendo cambios de... Ese tipo de cosas hay que verlo los papás, ¿verdad? Por ejemplo, en una ocasión, en una conferencia que yo estaba, había 700 personas y 200, entre papás y público de profesores y demás. Y me llamó, hice un ejercicio y les dije, ¿alguien aquí está en Código Azul? Algunos chicos levantaron la mano. ¿Alguien aquí está en Código Púrpura? Algunos chicos levantaron la mano. ¿Alguien aquí está en Deep Web o haya logrado ingresar a Darknet? Algunos chicos levantaron la mano. Como 40, más o menos. Al final de la charla yo le dije, usted, usted, usted y usted se quedan conmigo. Y los que vinieron fueron los papás y los profes. Y me dijeron, no entendimos absolutamente nada de lo que usted estaba hablando. O sea, no, no. No sé qué significa eso. Entonces yo le dije, eso significa esto, esto, esto. Pero ellos lo entendieron todo. Y usted les veía el perfil de los chicos y son los típicos chicos que realmente se meten en este. Y no son malos chicos. Es simplemente que a veces por... Entonces... 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 Por ejemplo, los terroristas de... ¡Gracias! ...ni a los... ...en Cartago. Ajá, el salido del consagro. Que al final era broma y no sé qué. Nosotros nos dimos cuenta y nosotros empezamos a escribirle a la gente para poder colaborar con información porque muchos de los chicos de ahí me escribieron a mis redes sociales, a mi Instagram. Me decían, mira, está pasando esto, mira, está pasando esto. Y entonces yo les dije, ey, llamen a la policía, llamen a la directora. Ese chico sabe lo que está hablando. Porque una cosa es que yo les diga a ustedes, chiquillos, voy a poner una bomba en radio actual. Y otra cosa es que yo diga, voy a poner una bomba debajo del micrófono 3 porque sé que en el micrófono 3 hay un tanque de gas y que... ...que enseña cómo hacer bombas caseras. Entonces son cosas que ustedes dicen, a no, a ver, este chico puede hacer... ...ya lo pensó. Entonces es ahí en donde nosotros decimos, a ver papás, hay que, como decimos en el galotico, meterse en la vara, ¿verdad? Porque realmente usted puede ser cool, pero informado. Una cosa, Cindy, ¿cómo? Vean qué interesante lo que nos comentan ellos. Los jóvenes tal vez no tienen esa confianza para hablar con los padres, hablar con los profesores. Lo hacen con ustedes que llegan a dar una charla que son personas ajenas. Correcto. Que tal vez los conocieron un rato. Esa es. Hablan con gente que no conocen. Sí, exacto. Entonces me parece que así como ustedes lo trabajaron, se debería implementar un mecanismo de denuncia, que, no sé, algo que ellos sientan, que es donde puedan hablar de todo esto. Porque eso pasó en un colegio. Sí. Pero es una conducta muy generalizada en el tema de los colegios. Los jóvenes ven que es algo muy institucionalizado, como algo de gobierno. Correcto. Tal vez pueden tener alguna resistencia. Por nuestra experiencia. ...enterada, supuestamente, ¿verdad? Entonces yo le dije, y entonces... ...estamos incentivando en el MEP los programas de deporte, estamos donando... ...y en la www.ουςw.чит y los ingresos de deporte. ...espeque. ...comoestone y la historia no ganaderamente en un plan para devoted... ...un plan para la験 o influencing para los colegios. Geo 5, 2, 0, modernos r grey en el gang de la机. Alonso le dijo, ¿verdad? Gracias. 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 Padre, no somos amigos de nuestros hijos Podemos ganarnos nuestra confianza Pero nosotros estamos para poner límites Ellos tienen sus amigos para hablar de moda De música Los niños sienten Saben cuando uno Porque precisamente nosotros Por eso vuelvo y abrimos la casa de Pandora Porque a veces los papás dicen ¿Cómo le hablo? ¿Cómo esto? Y entrevisto al papá o a la mamá Y resultó ser de esa papá O mamá súper liberada Ha tocado escuchar mamás que dicen Yo yo le hablé de todo el sexo Allá ella lo que tenga que hacer Ya yo le hablé de métodos anticonceptivos Y no sé qué Yo le dije, vea señora Su hija tiene, nos pasó con una chica de 16 Que andaba con un muchacho de 29 Entonces nosotros le dijimos, vea señora Y este caso es un caso muy delicado Que nosotros siempre citamos Por supuesto guardando la confianza Ahora nos llamó para que por favor Le instaláramos programas de seguridad Y que vea que decíamos Que esto y que lo otro Y nosotros, ok señora Vea, instale esto Que sí, que es Abuso en todo este movimiento Del súper feminismo Y que todos somos dueños De nuestro propio ser Y todo eso que le están metiendo Las chicas en este momento En la cabeza Entonces la hermana le dijo a ella Que eso es violarle la privacidad a ella Que ella tiene sus derechos Que bueno, le llenó la cabeza De tanto que cuando nosotros llegamos Ella dice, no vea Es que la verdad es que ya lo pensé bien Mi hermana tiene razón Mi hija es dueña de sí Eso es violarle la privacidad Y yo le dije, señora, ok, perfecto Usted entiende Que él es un tipo de 29 años ¿Quiere ver lo que está aquí? No, es que la chica envió fotografías En todas las posiciones Que ustedes se puedan imaginar Sin ropa Al muchacho de 29 Entonces Eso Eso ya está en la web Yo le dije Se iba A las 2 de la mañana Se salía de la casa Y se iba con el tipo Entonces yo le dije Vea señora, vea que peligroso Él la está citando Para encontrarse con ella ¿Cómo sabe usted Que él no es un secuestrador? ¿Cómo sabe usted Que no es un asesino? ¿Cómo sabe usted Que no es una persona Que se la va a robar Y la va a prostituir En otro país? ¿Cómo sabe? ¿Sabe por qué no lo sabe? Por andarle haciendo caso A su hermana Con las ultratendencias feministas De mi cuerpo es mío Es cierto Mi cuerpo es mío Pero a ver Tengo 16 años Y O sea Son cosas que Ahí es donde yo digo Los papás No se pueden ser amigos ahí Javier Sandoval Increíble Que espanto La situación esta De la pedofilia Desgraciadamente He leído Que en algunos lugares La pedofilia La consideran Como una orientación sexual Así como lo hay Los LGBTI También dicen Que esto es una forma De diversidad En otros países Hasta existen bases De datos públicas Donde Está O hay una lista De la cantidad De depredadores Pedófilos En las comunidades En Costa Rica Esto sería imposible Ya que daña Los derechos humanos De los delincuentes Y es que hemos visto Que una persona Que ha sido investigada O condenada En otros países Por pedofilia Existe hasta un programa Donde te dice Que está ahí Un programa Cualquier persona Tiene acceso a eso Amigo Roy Que siempre está pegadito Un programa muy importante Para nuestras familias Dice nuestro amigo Roy Importante Pero que se ha dejado De lado Por muchas personas Por ese temor De hablar Con sus hijos Pero la realidad Pero la realidad Es otra Entonces Para hacer Con... ...se está dando Este mecanismo A través De las redes sociales Vamos a la pausa Y ya casi regresamos Queda al descubierto Queda al descubierto En materia de tiro En materia de tiro deportivo Y defensivo Estamos autorizados Por el Ministerio De Seguridad Pública Y el Departamento De Control De Armas Y Explosivos Para realizar Las evaluaciones Teórico prácticas Alquiler de salas O pistas para disparo Bajo techo Y al aire libre Polígono 38 especial El más grande del país Para mayor información 5811 Búsquenos en Facebook E Instagram Como Polígono 38 especial Deseas ser O eres un portador Responsable De un arma de fuego Cuentos en productos Y capacitaciones En todos nuestros Cincuenta y siete Cincuenta y siete Cincuenta y ocho O el ochenta y nueve Treinta y seis Dieciocho cero tres O búscanos en Facebook Como Unión Costarricense De Portadores De Armas De Fuego Ucopa Seguridad Asesoría Consultoría Peritajes Armería E investigaciones privadas Centro de formación En Criminología Búsquenos en Facebook Como Centro de formación En Criminología Y Seguridad Nuestra oferta académica Incluye Música Natación Yoga Lesco Inglés Literal En Criminología ¡Gracias por ver el video! Al descubierto Continuamos en su programa Al descubierto Hoy nos acompaña Federico y Cindy Tenemos nosotros como padres de familia De ver lo que nuestros hijos suben O las páginas de internet que visitan Las personas que les pueden estar enviando mensajes O algún tipo de medio de comunicación Para llegar a todo este tipo de abusos que se dan en las redes Cindy, hablábamos Y Federico, hablábamos sobre La confianza de muchos jóvenes Cuando dan charlas Cuando participan Como les dije Tenemos un trabajo en mercadeo Era pura tarjeta Sacamos y sacamos Pero ya se nos hizo muy grande Nos hemos dado cuenta Que la necesidad es muchísima Entonces Lo que hemos estado haciendo este año Previo a abrir la Casa de Pandora Que es un lugar que va a convertirse Jóvenes con problemas en la web En la red y demás Y no solo jóvenes Adultos también Decidimos comenzar a hacer talleres Con nuestro equipo De manera técnica Por ejemplo Lo lidera Fede Con nuestros dos Chicos de especialistas En ethical hacking Y son gente muy importante Para el país Lo que hicimos fue montar talleres De ciberseguridad Por niveles Entonces por ejemplo Tenemos el taller El próximo 7 de noviembre Ciberseguridad nivel 1 Que eso es un ciberseguridad Muy nivel papás ¿Verdad? Que no saben nada De historiales Nada de phishing Nada de contraseñas Nada de aplicaciones Nada de nada Y nosotros ¿Cómo se llama? Cobramos el taller ¿Verdad? Que impartido Por los profesionales Fede es master en Big Data Con un costo mínimo De hecho cuesta 8 mil colones El taller Y dura 4 horas Y la gente pregunta De todo Nosotros lo que estamos buscando Es que por lo menos Ya no salga de nuestro bolsillo ¿Verdad? Porque la cosa está difícil Y que el proyecto mismo Se vaya manteniendo Entonces esa es la forma Sabemos Somos muy filántropos ¿Verdad? Y somos amantes Para la gente que nos conoce De la sanidad del corazón Entonces sabemos Que mientras el proyecto Se mantenga solo Nosotros no pretendemos Hacernos millonarios nunca Sino darle una continuidad A la gente Porque hay chicos Cualquier cantidad De jóvenes Que tienen dañado Su corazón Y su espíritu Y gracias a ese daño Tan grande que tienen Buscan De la problemática Que existe en redes sociales Y de las posibles consecuencias Que yo les voy a dar unas físicas Y Fede les va a dar una cibernética Y tuvimos que meternos A jugar a mongos Él sabe que él no Bueno por si con nosotros Está jodido ¿Verdad? Porque él no instala Absolutamente nada Sin preguntar Sobre redes de pedofilia Con él Conversamos sobre pedófilos Sobre violación Sobre homosexualismo Sobre transgénero Sobre todas esas preguntas Tiene 11 años Podría dejarlo jugar Pero realmente Este es el momento En los temas Entonces mi mayor recomendación Es conversación Y actualización Sí, en la parte cibernética Hay varias cosas Que se pueden hacer Una Las computadoras Tienen que estar En un lugar visible Que los padres de familia Pueden Ingresando Ok Punto número dos Si tienen cámaras De seguridad En la casa Que esas cámaras De monitoreo Uno No estén viendo Hasta Estar esas cámaras Nosotros hemos ingresado A cámaras En donde hemos visto gente No de este país Sino una vez Hicimos un ejercicio Internacional Y nos metimos A la casa De una señora Cibernética Prácticas para configurar La seguridad De ese equipo Eso es fundamental O lo compraron en internet Porque salió baratísimo Instalea la aplicación Y listo Y pueden Hackear Ingresar Nosotros lo hicimos en vivo Controles parentales Existen controles parentales Para la compu Para los Todas las plataformas Apretar un botón En el celular Y manda un mensaje Un botón de pánico Y manda un mensaje Al padre de familia Entonces Esas serían las tres Sí, bueno Pueden enviar un correo A la caja de Pandora CR Muy importante CR de Costa Rica ¿Verdad? Yo siempre estoy rifando Entradas Y siempre estoy dando Información sobre las redes De pedofilia Y siempre estoy dando Información sobre De todo lo que Habla Es la caja de Pandora CR Arroba gmail.com Y este Queremos regalarles Un par de entradas A su programa Para que ustedes Las Entonces vamos a Regalarles dos Accesos a ustedes Para que los rifen Como quieran Nada más después Nos mandan por Whatsapp Los datos La charla es por Zoom Es virtual Entonces Hacking ¿Verdad? Nosotros Porque a veces Nos dicen Pueden hackear A mi novio Pueden Investigar Esos trabajos No los hacemos Solo trabajamos En ethical hacking ¿Verdad? Entonces Este Con esos accesos De manera Por Zoom Los tienen disponibles Cuatro horas Y Por los tres Que hemos hecho Los papás Preguntan Cualquier cantidad De cosas Y ninguna pregunta Ha sido tonta Porque hasta Les hemos enseñado De ahí la importancia Entonces Al correo Con mucho gusto O a mis redes sociales Bueno De mi parte Erick Para yo Despedirme Agradecerles Realmente Por el trabajo De ahí la importancia De ahí la importancia Trabajo todo el día No es excusa Entonces llama la atención para los padres A ponernos más atentos A estas situaciones Es una realidad Parece que a veces los números La gente dice Ohio Entonces para que ya los números Que se están manejando En cuanto a todos estos temas De Sigan a la caja de Pandora A través de sus distintas redes sociales Esta iniciativa que De una u otra manera Nos compete a todos Como ciudadanos de esta sociedad Que cada vez está peor Como dicen Pero hoy todos podemos aportar Y dar ese granito de arena Tengo un programa en YouTube Que se llama Peligros en la web Igual hay de todos los temas Pero hay uno Busquen uno Se llama la caja de Pandora Cindy Ramírez Cindy con ese en YouTube Yo mucho sobre esto Y el programa es gratis Entonces lo pueden ver Y lo pueden agarrar ahí ideas De una vez Todos bien pegaditos ahí Muchas gracias a todos Temas de actualidad Seguridad Salud Economía Ciencia Y política Porque la información es poder Esta ha quedado Al descubierto Al descubierto Ajá El documento Trabajo